Música En clase, donde utilizamos distintos tipos de animación de la tradicional empezando con pixelación, movimiento es una animación fotograma a fotograma se saca una fotografía, se mueve un poquito y se saca otra foto después la siguiente técnica que utilizamos fue rotoscopia la cual es una técnica de animación que nos tenemos que grabar y después sobre la grabación de vídeo vamos dibujando por encima lo que da un efecto de movimiento sin que se vea el vídeo y después la siguiente técnica que hemos utilizado de escutado es una técnica de recorte de papel donde se mueve una cámara en un plano cenital se va moviendo el papel dando un efecto de movimiento y por último la última técnica que utilizamos ahora es claymotion que la técnica consiste en diseñar personas de plastilina y darle un movimiento utilizando la misma técnica que la pixelación fotograma es fotograma vale, voy a ver el resultado a ver, ¿nos lo muestran? ¿por el principio? ¿por el principio? bueno, ¿por el principio? ¿por el principio? ¿por el principio? ¿por el principio? de forma que luego al superponer todos los fotogramas se crea la sensación de movimiento ¿cómo vais a titular el trabajo este? script ¿script? sí muy bien aquí se ve como tira otro papel más golpea la mesa y se chacho el lápiz y esa es la historia que cuenta un lápiz y esa es la historia que cuenta ¿por qué? ¡Gracias!